Los chiles engañan a tu cuerpo para que crea que tu boca se está quemando, pero obviamente no hay ningún fuego dentro de ellos. Todo se puede reducir a un compuesto químico dentro de estos, llamado capsaicina, la cual se adhiere a receptores de dolor en nuestros nervios, llamados TRP-B1 o receptor de potencial transitorio B1. Lo usual es que reaccione al calor, enviando señales de advertencia al cerebro. Sin embargo, la capsaicina provoca esa misma reacción, por lo que empiezas a actuar como que tuvieras algo hirviendo dentro de tu boca. Esto ocasiona que tu cuerpo quiera volver a una temperatura normal, regulándolo mediante sudor. Y por la irritación se te pueden salir las lágrimas, poner la cara roja o incluso liberar las secreciones nasales. Todo para poder combatir la amenaza dentro de tu boca. Luego que lo tragas, la capsaicina se adhiere a más receptores dentro de ti, que puede desencadenar en vómitos, ampollas en la garganta o incluso un shock anafiláctico. ¿Pero por qué a tanta gente le agrada la comida picante? En respuesta al dolor, tu cerebro libera endorfinas y dopamina, las que se combinan para darte una gran euforia que te da placer. Al final del día, tu respuesta hacia este tipo de comida depende de tu tolerancia. Pero no te preocupes, si eres de los que solo con olerlo ya estás llorando, puedes mejorar tu nivel de tolerancia mediante práctica. Comer de a poco, desde lo ligeramente picante hasta el grado que desees.